En este podcast voy a hablar sobre invertir en México, cómo invertir en México, qué cosas tener en cuenta y principalmente la razón por la que yo estoy a favor, en parte, de invertir en México. Y eso, si queréis más información sobre mí, mi canal de YouTube Javier Finance, tenéis más info. Voy a dejar un enlace en la descripción de este podcast para los que quieran invertir en México, tengan más información más detallada y todo eso. ¿Cuál es la ventaja principal de México? Pues bueno, la ventaja principal de México es que está al lado de Estados Unidos y de Canadá y esos socios comerciales son muy grandes. ¿Por qué ahora hablo yo sobre invertir en México? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, antes quiero avisar de que esto no es un consejo financiero ni tampoco asesoramiento. ¿Por qué creo que México ahora puede que tenga mucho futuro? Pues porque China y Estados Unidos cada vez tienen más controversia, se llevan cada vez peor y entonces es probable que una gran parte de la industria que Estados Unidos pide a China pues la hagan en México, es decir, fábricas y demás las pongan en México en vez de China, ¿ok? Y otras cosas se las compra en México en vez de China. Luego, aparte, ¿qué cosas hay que tener en cuenta de Estados Unidos y México? ¿Ok? Como hay tanta gente de México trabajando en Estados Unidos, México es uno de los países que más dinero recibe rollo de giros internacionales y demás por Western Union, Monigram y todo eso. Pero es un país que entra muchísimo dinero. Ya sea, aparte de lo que México produce, también le viene dinero que se produce en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Cuáles son las empresas, algunas de las empresas más relevantes de la bolsa de México? Luego hablaremos también sobre cosas en especial de México y demás, pero voy a hablar sobre algunas de las empresas que cotizan en la bolsa de México. Si crees que México va a ir a mejor debido a los conflictos con China y demás de Estados Unidos. Walmex. Walmex es la versión de Walmart en México, digamos, es una filial de Walmart, pero que cotiza la bolsa de México. Entonces, Walmex está presente en México y también en Costa Rica, también en más países de Hispanoamérica. Y este tipo de negocios es bastante bueno en México, también porque México tiene muchos habitantes. Luego hablaremos también sobre la población de México. Tiene muchísimos habitantes y además este tipo de negocios de supermercados suelo aguantar bien la inflación, menos cuando es catastrófica. Pero cuando hay inflación y demás, este tipo de negocios sigue funcionando. ¿Ok? Es un negocio bastante estable de lo que son supermercados. Luego tenemos América Móvil. ¿Qué es América Móvil? América Móvil es la empresa de telecomunicaciones más grande de México. Recordemos que México tiene, como antes he dicho, muchos habitantes y esto es un pago, muchos de sus clientes es pago por suscripción, ¿no? Un servicio mensual de datos, de línea de teléfono y demás. Ya vais viendo por dónde van los tiros, ¿no? Y es eso. Esta empresa, América Móvil, el accionista mayoritario es Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo y de México. Y también está presente en varios países de todo el mundo. América Móvil es internacional. Luego tenemos también otra de las empresas más fuertes de la bolsa mexicana. Está Grupo México, que es una empresa que se te dedica a la minería, a las infraestructuras y al transporte. ¿Ok? Grupo México tiene una de las reservas de cobre más grandes del mundo. Ya que si juntas sus minas y demás, pues juntas una de las reservas. Porque es la más grande del mundo o de las más grandes del mundo de cobre. ¿Ok? Eso le viene muy bien a México tener una empresa de minería y materias primas porque luego hablaremos de que una de las cosas que más importancia tiene en la economía de México es la parte industrial, de la que hablaremos ahora después. Y otra empresa que me interesa a mí mucho y que ya para mí es la que mi favorita de las que voy a decir ahora es el Grupo Financiero Banorte. El Grupo Financiero Banorte es uno de los bancos más relevantes de México y debemos de tener en cuenta que muchos comercios locales hacen las transacciones con este banco, también la financiación a particulares y pequeñas empresas, también financiación a empresas y demás. ¿Y qué quiere decir? Que si en un país aumenta el consumo, aumenta la riqueza, se contagia muy rápido a los bancos. ¿Ok? Entonces el Grupo Financiero Banorte es de mis favoritas. Luego tenemos el Grupo Bimbo, Grupo Bimbo, Grupo Bimbo es de México, esta empresa Bimbo, quien haya probado el pan Bimbo que sepáis que viene de una empresa mexicana realmente. Es una empresa de alimentación pero a esta no me gusta tanto en lo que se refiere a invertir en México porque está presente en 33 países, en todo el mundo y no le contagia tanto lo que es la economía si crece en México. ¿Cuáles son las industrias más importantes de México si tú quieres invertir en varios sectores de México? Ahora las voy a decir pero antes quiero recordar que en mi canal de YouTube Javier Finance o Javier Finance y en el enlace de la descripción de este podcast os voy a dejar más detalles sobre las cosas más para empezar a invertir en México más detalladamente. ¿Cuáles son las industrias más potentes de México? La industria más potente es la manufacturera. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que mejor hace México y lo que más dinero mueve México son las fábricas. Aunque México tenga fama de país de los cárteles y todo eso, lo que más mueve dinero en México son las fábricas. Luego las fábricas tienen un 20% aproximadamente del PIB, Producto Interior Bruto. Luego el sector inmobiliario tiene el 10% de la economía de México, luego el sector turístico un 8%, el narcotráfico hay gente que dice que es sobre el 5% de la economía de México y la industria financiera un 4.5%, que yo creo que en un futuro va a aumentar y luego más tarde vais a hablar unas cositas de por qué se ve que esto va a aumentar en México en la industria financiera. Empresas muy famosas como General Motors, Volkswagen de Alemania, Toyota japonesa, o sea estoy hablando de empresas estadounidenses, alemanas y japonesas que ponen sus fábricas en México y las están aumentando debido a los conflictos con China y los BRICS, que también se hablará luego después. ¿Vale? Entonces, en México se fabrica muchas cosas, también fabricación aeroespacial, fabricación de dispositivos electrónicos, dispositivos electrónicos para medicina, además de coches y todo eso. Industria turística, empresas internacionales como Paradeon Hotel Club de España, Hilton Hotel Hotel Resorts, Hilton creo que era francesa, no me acuerdo ahora. Países de todo el mundo están poniendo hoteles en México y ven que es un buen sitio para lo que es la industria turística. La industria financiera, ¿vale? Bancos extranjeros acuden a México como HSBC, BVA, Banco Santander, Scotty Bank, que este es canadiense, y luego empresas como Western Union, MoneyGram, es ahí. Las empresas financieras quieren estar en México, ¿ok? Luego, el negocio, o sea, lo que es la industria del narcotráfico, como decíamos, yo no fomento esa industria ni nada de eso, pero si tú quieres invirtir en un país tienes que tener en cuenta en qué es lo que le afecta a la sociedad, cómo se contagia todo, ¿no? En este caso, la seguridad también, ¿no? La influencia que tiene en la economía, en el narcotráfico con México, ¿no? Pues este también influye fuertemente en el sector de la seguridad, en el sector inmobiliario, que es el segundo más fuerte de todo México, y en el sector de los artículos de lujo. O sea, en México también sigue habiendo narcotráfico en grandes porcentajes del PIB, 5% aproximadamente, y en los estados de Michoacán, Sinaloa y Zacatecos, pues es posible que los negocios relacionados con la seguridad, bienes inmuebles y artículos de lujo, se vean influenciados, pues, por la industria del narcotráfico. Y el sector inmobiliario, como hemos dicho antes, pues sobre todo en zonas turísticas como Riviera Maya, Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad de México, es donde más inversores hay en ese aspecto, que también le afecta de forma negativa a una parte de la sociedad, pues porque empieza a haber gentrificación, es decir, la gente tiene que irse de X barrios porque se hacen caros, ¿ok? Como podéis ver, México principalmente es un país de manufacturero, o sea, de fábricas, de fábricas, principalmente su economía está basada en industria, ¿qué quiere decir esto? Que el precio de la energía influirá mucho en los beneficios que tengan sus fábricas, ¿ok? Entonces México está también relacionada con el precio de la energía, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque se ve influenciada por ello, por el precio de la energía y las materias primas. ¿Qué factores internacionales vamos a tener en cuenta en lo que se refiere a México, ok? En los últimos años, ya me estoy empezando a repetir, ¿no?, pero hay que tener en cuenta que el mundo se está dividiendo con la formación de los BRICS, que son un conjunto de países que buscan ser más independientes de la economía de Estados Unidos y del dólar. Entonces, como China forma parte de esta agrupación de países, Estados Unidos pues quiere desplazar la fabricación en China o algunas de su parte a México, ¿vale? Incluso empresas chinas también quieren ir a México a construir, porque ya si tú les estás cortando el paso o les estás poniendo muchos aranceles a las empresas de China, pues empresas de China ponen sus fábricas en México, lo hacen bajo las leyes fiscales de México, entonces empresas como BID, por ejemplo, de coches eléctricos, ya están invirtiendo, empezando a invertir en México y quieren dar más de 10.000 empleos. O sea, tenemos en México empresas alemanas, japonesas, estadounidenses, chinas, etcétera, que quieren fabricar en México por su lugar geográfico de Estados Unidos, Canadá y luego también pues el resto de Hispanoamérica. Ahora vamos a ir a cambiar un poquito de tema, cosas más interesantes, que es la sociedad mexicana, cómo es la sociedad mexicana, cómo es su personalidad, ya que si quieres invertir en un sitio, pues tienes que entender cómo es esa sociedad, ¿no? ¿Vale? En México hay 127 millones de habitantes, siendo el tercer país con más habitantes del continente americano y el primero de habla hispana. Algo muy positivo para las empresas basadas en suscripciones, como por ejemplo, que sea América Móvil u otro tipo de suscripciones, empresas de alimentación básica, como podrían ser Walmex u otras y las empresas financieras. Tan solo en Ciudad de México tiene casi los mismos habitantes que Suiza. O sea, solo la Ciudad de México tiene más o menos los mismos habitantes que Suiza, que son 8 millones de habitantes. O sea, Ciudad de México tiene 8 millones de habitantes. ¿Ok? Y Austria, por ejemplo, el país de Austria tiene 9 millones de habitantes. La desigualdad de México. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque en México la gente se cree que México es un país. Hay gente que se cree que México es un país que es pobre o que no es primer mundo y demás. Sin embargo, aquí lo que pasa es que hay mucha desigualdad. ¿Vale? Entonces, eso significa que existe una clase pudiente con bastante poder adquisitivo en México que invierte en el sector inmobiliario, en artículos de lujo o en, por ejemplo, en el transporte de alta gama, también en educación, ya sea para ellos mismos o su familia. Entonces, ya hay empresas también de educación que tienen México en su punto de vista. ¿Cuáles son los estados más ricos de México? Los estados más ricos de México es, bueno, tenemos la Ciudad de Ciudad de México, Nuevo León, bueno, o sea, México DF, ¿no? Pero tenemos Ciudad de México como el Estado más rico de México, de los más ricos de México, Nueva León también, con algunos barrios como San Pedro, Carza García, zonas como Monterrey, Santa Catarina, pero bueno, Ciudad de México, Nuevo León, Campeche, Querétaro, Querétaro y Jalisco. O sea, Ciudad de México, Nueva León, Campeche, Querétaro y Jalisco son de las zonas donde más gente con alto poder adquisitivo se puede encontrar, ¿ok? religión y espiritualidad. ¿Cómo es la sociedad de México en ese aspecto? La sociedad de México sigue siendo una sociedad tradicional, hacen bodas, hacen bautizos, hacen todo ese tipo de eventos que también hay negocios alrededor de todo eso, muchísimos negocios alrededor de eso, no lo voy a dar todo masticado, ¿sabes? pero hay muchos nichos de negocio alrededor de eso también, y eso, o sea, lo que es, por ejemplo, el 77% de la población de México es católica, luego también hay devoción por otro tipo de ofrendas, otro tipo de santos y demás. ¿Y cómo invertir en México desde otro país? Si estás en Estados Unidos o, por ejemplo, quieres invertir en México desde cualquier otro país, voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo donde tenemos la info para invertir en México. Este vídeo o este podcast. ¿Qué personas o qué inversores están invirtiendo en México? ¿Os acordáis antes que yo he dicho, bueno, creo que la industria financiera tiene futuro en México, no sé qué tal, ¿por qué lo digo? Vale, empresas como SoftBank Group, que es uno de los bancos más grandes de Japón, o Tiger Global Management, están invirtiendo en aplicaciones de fintech, es decir, aplicaciones financieras tecnológicas de México, es decir, startups de tecnología financiera, de pagos digitales y todo eso, pues están invirtiendo en startups de ese tipo. También hay empresas de transporte, el radio, compartir coche y todo eso, pero, están invirtiendo mucho, muchos millones en lo que son las finanzas, cosas relacionadas con el sector financiero en México. Empresas, por ejemplo, hay grupos de inversión japoneses y estadounidenses. ¿Cuál es mi opinión personal sobre invertir en México? Teniendo en cuenta que esto no es un consejo financiero ni un asesoramiento financiero. Bueno, antes de dar mi opinión personal, quiero recordar que mi canal de YouTube, Javier Finance y Javier Cañas tiene más info sobre todo esto, y si te caigo bien para seguir conociéndome. Y mi opinión personal, pues es que si aumenta esto de los BRICS, que cada vez va más, ¿qué son los BRICS? Los BRICS son un conjunto de países, ¿ok? Os voy a decir qué son los BRICS. Si los BRICS aumentan y cogen fuerza y quieren luchar económicamente contra Estados Unidos, yo creo que eso a México le va a ir bien. Los BRICS fue un grupo de países, que era Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se unieron, ¿vale? Pero ahora hay muchísimos, muchísimos países más, como Egipto, Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, India, etcétera, etcétera, que medio mundo se está uniendo en contra de Estados Unidos a nivel económico, ¿vale? Entonces yo creo que si esto, los BRICS va en aumento, pues Estados Unidos cambiaría a muchos socios y lo sustituirá por México, ¿ok? Y es eso. Esta es mi opinión sobre invertir en México. Si quieres decir algo, ¿cuál es tu experiencia emitiendo en bolsa? O si alguna vez, ¿cuáles son tus experiencias con todo esto? Me gustaría saberlo.